El Parlamento de la Mujer y Nobleza Olía Tengo que agradecer en primer lugar al Ingeniero Rovira por haber aceptado el desafío y confiar en nosotros de poder llevar en el año 2015 la propuesta de generar este espacio de análisis, de reflexión y debate dentro de un Parlamento que pretendemos rompa esa barrera de distancia y genera una cercanía con la ciudadanía Cuando el Ingeniero nos dice asuman el desafío y el desafío tiene que ser dentro del marco del Mes de la Mujer así lo asumimos y nos enmarcamos dentro de la ley 4, número 41 y por ahí le veo a Gloria Delgado y no le sabría autoría de ella y esta ley y también le pido un fuerte aplauso Automáticamente cuando por iniciativa del Ingeniero se nos hace llegar el decreto número 142 de la convocatoria para el día 31 de marzo aceptamos el desafío con este gran equipo con todas las legisladoras y legisladores que han participado y acompañado con todo su equipo de trabajo y sin duda yo creo que esa fue la primera barrera que pudimos sortear la de llevar adelante esta actividad que para nosotros es la más contundente en el mes de marzo que debe ser así y que se debe seguir realizando año tras año